Bienvenidos a De Boca en Boca Cake Aquí estamos en De Boca en Boca Cakes trabajando un día viernes de trabajo normal chicas Y lo que estamos haciendo esta mañana es forrando de confeti mi pastel Y tiene chantilly chicas, la parte de abajo, la parte que cubre mi pastel, todo es chantilly Después lo estoy bañando con este confeti De colores Para pintarlo en color oro Voy a cuidar la parte de arriba porque la parte de arriba no le voy a poner confeti Lleva otra pieza arriba Voy a evitar que se me sobresalga mucho lo que es el confeti en la parte de arriba Voy a utilizar la tercera parte, un poquito más de la tercera parte de alcohol Alcohol cristalino chicas siempre traten de usar por favor Y voy a utilizar del matizador oro egipcio Voy a ponerle lo que es la colita de un De mi cuchara Y voy a trabajar también oro dorado Voy a trabajar los dos tonos, la combinación de los dos Chicas queda divino Y voy a trabajar la misma cantidad Vamos a cubrirlos Y vamos a mezclar muy bien Nuestros batizadores para que pinten perfectamente bien Miren Bien, bien vamos a mezclarlos Y empezamos a pintar A mi me encantó chicas la combinación que me da los dos colores Y la cobertura que me da también Y aquí estamos trabajando chicas en pintar Nuestro pastel confeti Aquí ya estamos chicas terminando de colorear Nuestro pastel confeti Y voy a colorear también chicas la parte de arriba Para que las orillitas Solamente las orillas El centro si no me queda bien pintado No importa Porque acuérdense que va sentado arriba Un pastel de número 6 De 6 pulgadas Y necesito que la parte visible Se vea también en tono dorado Miren que hermoso se ve La combinación de los dos colores De los dos matizadores que les mostré ahorita Oro egipcio Y el oro dorado Divino la mezcla de los dos Chicas pues espero que les haya gustado Te recuerdo darle like al video Suscríbete a mi canal chicas Rafaela Arana Que tengan excelente día Compártelo chicas Chaito